De visita enlace televisión ha estado el youtuber conocido como el ñato Oscar. El tipo de contenido que venimos realizando en las redes sociales, hace dos años realizamos este proyecto y venimos a todo el país mostrando a Colombia. Colombia no es violencia, sino otras líneas que mostran su suelo, su fauna y toda esa cuestión. El ñato Oscar ha hablado sobre las obras sociales que ha acompañado en su paso por Barranca Bermeja. Y realizando el comercio del distrito, colaborándole a algunos amigos de Instruencia, iniciando este proceso, como Javier Rodríguez, el lado asombrible enjumería. También se ha referido a su número importante de seguidores en redes sociales. Sumando todas las redes sociales, casi 10 millones de dólares en el Tito, tenemos 4 millones 900. Estamos verificados, gracias a Dios, en el Tito. Ha mostrado igualmente su apoyo al equipo de casa Alianza Petrolera. Venimos adelantando esa campaña de corazón, sin ánimo de lucro, sin apoyo económico de la Alianza Petrolera. Apoyando, ayer estuvimos hablando con Sebastián Mancilla, el volante. Y nos comentaba que la gente no está asistiendo al estadio. Y eso es importante, la gente apoya a su equipo que asiste al estadio, porque de hecho el equipo se alimenta de algunos recursos y puede contratar a otros jugadores de mayor profesional, o sea, de mayor grano. No ha estado solo en el distrito. Un entusiasta equipo de jóvenes parranqueños lo acompaña. Claro, es importante porque es una persona que es muy conocida a nivel nacional, no solo por su carisma, sino también por su labor social que ha venido desempeñando en muchas partes del país. En estos días tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en Barranca, Bermega, Santander, en nuestro distrito especial. El chato Oscar dijo sentirse a gusto en la capital petrolera de Colombia por la calidez humana con la que ha sido recibido.